10 de la mañana con 25 minutos, nos trasladamos a la región de la Araucanía, Ivo Goyche tiene información de última hora, Ivo. Frecia, sea así, estábamos siguiendo la comitiva de la ministra, es que asiste centrando a Ercilla, de hecho el papá, el padre de Camilo Catrillanca, la pasó a buscar a ella y a la comitiva hasta una especie de bencinera que había antes de ingresar hacia el camino ya rural donde se iban a juntar. Y ingresando, nosotros íbamos atrás de esa comitiva, ingresando empezamos a escuchar balazos al cielo, múltiples, muchísimos balazos, lo que hizo que se detuviera la comitiva de la ministra del Interior, Isquia Sitges. Nosotros íbamos en los autos, podríamos decir, al final de esta comitiva, de esta caravana de vehículos que íbamos, por lo que tuvimos que darnos vuelta primero que todos los autos para que pudiesen comenzar a salir y nosotros paramos finalmente para que, y nos hicimos a un costado para que pasara rápidamente la comitiva de la ministra del Interior, Isquia Sitges, es decir, no pudo finalmente concretarse esta actividad en Ercilla, también veíamos humo negro, estaban quemando algo detrás de donde estábamos nosotros, pero al sentir, al comenzar a sentir el sonido de estos sonidos de balazos que les cuento, la comitiva inmediatamente paró, se dio la media vuelta y se fueron, emprendiendo rumbo lejos de la localidad de Ercilla, y bueno, se armó un operativo policial importante en la entrada de ese camino rural que les estoy contando, con carabineros, y nos sacaron a todos básicamente de ahí, así que nosotros ahora vamos en la carretera, pudimos salir de la carretera y ahora vamos en camino nuevamente hacia Temuco, luego de no poder participar de esta reunión que tenía la ministra del Interior, así que podríamos decir que ya no se concretó esta reunión, salieron raudos veloces desde acá al escuchar los balazos que yo les digo, de hecho estaba el padre de Camilo Catrillanca con nosotros ahí, pasó caminando por ahí, también nos recomendó que nos alejáramos, y ahora, bueno, Carabineros se quedó a cargo del camino, nosotros tuvimos que salir también junto a esta comitiva, muchachos. Ivo, una pregunta de rigor, ¿no?, ante un episodio como este que evidentemente genera preocupación, no resultó nadie herido, acá fueron balazos al aire los que se escucharon en las cercanías del lugar, ¿no? Así es, balazos al aire los que se escucharon, nosotros estamos llegando en este momento a, sí, una comitiva, estamos en la misma bencinera que yo les digo, miren, les van a mostrar imágenes ahora, nuestro camarógrafo Alex Cuadra, perdónense que nos movemos un poco porque estamos en la ruta, pero esta es la comitiva de la ministra del Interior, ella va en una van, que no se ve en estos momentos, sí, va más adelante la van de la ministra, y todos estos vehículos que ustedes ven detrás son los vehículos de la comitiva de seguridad de ella, y el equipo también que forma parte de su equipo de trabajo. Hasta este lugar la pasó, nos vino a buscar el padre de Camilo Catrillanca, y en este lugar, finalmente, desde acá, perdimos camino hacia el silla, hasta el camino, y camino que no pudimos ingresar, básicamente, por lo que les estoy contando, se escuchaban algunos gritos y balazos al aire, Sebastián, nadie resultó herido, por supuesto, esta es la misma comitiva que iban, estaban equipos de prensa acá, que son de la zona, equipos de prensa que vienen de la región metropolitana, como nosotros también, y por supuesto, personal policial, muy escoltado, pero la instrucción fue inmediata, porque nosotros íbamos, como te digo, finalizando esta caravana, paramos, tuvimos que parar, porque no avanzaba nadie más, y luego de eso, nos pidieron que nos diéramos vuelta, y como nosotros estábamos al final, nos dimos rápidamente vuelta para poder salir, para poder salir, y finalmente tuvimos que dejar pasar, nos corrimos a un costado de este camino de tierra, para que pudiese pasar, por supuesto, la comitiva de la Ministra del Interior, y después nosotros comenzar a seguirlos también. Ese camino que ustedes ven ahora, esas camionetas que ven, es precisamente el camino que tomamos al principio, ahora están ingresando a otra casa, sí, posiblemente están ingresando ahora, y la reunión se desarrolle en ese galpón que ustedes pueden ver, hay un retén de carabineros, de hecho, en ese lugar. Vamos a bajarnos ahora, muchachos, espero que nos tomen un segundo para poder ir hasta el lugar, y contarles qué está pasando desde ahí. Tú muévete, Ivo Goichi, y si me alcanzas a escuchar, ¿a cuánto estaban de llegar al lugar en cuestión, del lugar específico, no, porque eran disparos al aire, decías tú, y a muy pocos, o sea, estuvo a punto de llegar al lugar la Ministra, para ahí tener uno de los encuentros, porque ha tenido varios durante esta mañana, pero el humo negro del que hablabas tú seguramente eran barricados, o algo por el estilo, pero ¿muy cerca de dónde estaban ustedes? Sí, cerca, pero nosotros lo veíamos, de hecho, era una columna bastante oscura de humo, pero lo que se escuchaba, lo que sí nos llamaba la atención, lo que más se escuchaba, eran los balazos y algunos sedigritos. De hecho, venía atrás de nosotros una camioneta también, que iba escoltando de comuneros también, y de hecho ellos se bajaron del vehículo, frecia de esta camioneta, con una bandera para demostrar que eran ellos, que eran comuneros del sector, que no era gente que estuviese ingresando de forma, podríamos decir, prohibida, finalmente, a este recinto, sino que era parte de la comitiva que venía escoltando al equipo de la Ministra Isquia Sitges. Esa camioneta es la que iba atrás de nosotros. Entonces, por eso yo te digo, nosotros íbamos atrás, escoltados por la última camioneta, ellos no nos dejaban pasar, no podíamos salir de ahí, básicamente, porque ellos no entendían qué estaba pasando. Tuvo que llegar, finalmente, el padre de Camilo Catrillanca a decirle lo que estaba pasando, que se estaba quemando algo atrás y que estaban sonando algunos balazos, y es que lo que era mejor era que nos dejaran pasar, porque desde el equipo de la Ministra del Interior llegó la instrucción de que hasta ahí nomás se llegaba y había que devolverse, porque no estaban, por supuesto, las medidas de seguridad, pese a que sí había bastantes carabineros y comenzaron a llegar más cuando nosotros íbamos saliendo. Eso claramente alterado, de alguna manera, tú decías, tal vez no se puede realizar la actividad o en lo inmediato, porque evidentemente aquí hay una alteración de la agenda por motivos obvios y de seguridad que quizás van a cambiar en algunos planes, Ivo, pero me imagino que es muy reciente lo que ha pasado como para tener ya certezas de lugares, fechas o horario, ¿no?, de lugares donde se va a realizar la próxima reunión. Si es que se suspende o no, porque eso es lo otro. Tú decías que a lo mejor se está realizando ahí en ese punto específico que estamos viendo, te cuento en pantalla dividida donde tú estás ahora y en imágenes de la ministra Ischia Siche más temprano también reuniéndose con comunidades de la zona. Sí, esto que está acá afuera es donde estamos nosotros en este momento, es una comisaría de carabineros donde ingresó el equipo de la ministra del Interior, Ischia Siche, se encuentran acá adentro, nosotros estamos en la entrada de Ercilla, básicamente, y ahora están, al menos, cubiertas acá en esta comisaría que les estoy mostrando, el camino que lleva Ercilla, el camino que también lleva a Coyipulli. Nosotros veníamos de Temuco, cerca de una hora veinte minutos desde Temuco, fue lo que recorrimos en la mañana, un poco menos porque estábamos en padre las casas, pero estábamos ya, tuvimos que devolvernos. Esta es la comisaría original donde paramos, donde comenzamos este despacho un poquito después, era la encinera donde comenzamos el camino, pasamos por esta misma calle, de hecho. Y, bueno, y ahora ustedes pueden ver, se cierra la puerta, están al interior de esta comisaría. Cuéntame. Estamos en contacto 10.33 a esta hora con Ivo Goich, periodista de CNN Chile, enviado a la región de la Araucanía, enviado especial para cubrir las actividades de los ministros encabezados por la ministra Ischia Siche, que han llegado a la zona a una serie de actividades, y nos contaba Ivo recién de este hecho que se produjo al llegar la comitiva de la ministra del Interior a la zona para comenzar una serie de actividades durante la jornada. Se escucha una serie de balazos al aire, lo que termina por cancelar lo planificado, y de esa forma entonces obligan a retroceder a la comitiva por este camino. Y yo te quería preguntar, Ivo, mientras recapitulaba estos antecedentes para quienes están sumando nuestra sintonía, te preguntaba Ivo por el camino que estaban tomando precisamente cuando se dirigían hacia este punto. ¿Qué camino es y a qué lugar iban acompañados por el padre de Camilo Catrillanca? No nos han dado mayores informaciones específicas de las reuniones en sí. De hecho, les cuento que esta en principio era una reunión privada. A nosotros no se nos dijo ni se nos indicó finalmente al lugar, qué iba a ir, con quién, se iba a juntar. Lo empezamos a reportear nosotros acá en terreno. Nosotros sabíamos que la ministra iba para allá, no nos habían dado la ubicación tampoco. Nosotros comenzamos a seguir las comitivas porque te cuento que los ministros se desplegaron en distintos lugares. Entonces, cada uno lleva una agenda propia a partir de hoy. Van a tener algunas reuniones compartidas, pero tienen una agenda propia. Nosotros, por supuesto, comenzamos a seguir a la de la ministra Izquierda Sitches. Y la seguimos a esta reunión que evidentemente era con el padre de Camilo Catrillanca, que la vino a buscar hasta una bomba de benzina, que nos pareció extraño, pero se juntaron acá como para guiarlos e ir liderando básicamente esta caravana. Y de hecho, caravana a la que se le permitió que fueran también los medios de comunicación. Nosotros nos fuimos sin autorización, por supuesto. Ellos sabían que nosotros estábamos ahí. Sí, claro. Y se nos autorizó a seguirlos dentro de esta caravana que nos llevaba hasta la casa. Es que es bien importante, Ivo, y luego seguramente surgirán esos antecedentes también para entender en qué zona geográfica exactamente estaban ustedes. Esto es en Ercilla, se entiende, pero hacia dónde se dirigían también. Te lo pregunto porque finalmente lo que hay detrás de estos balazos al aire lanzados en ese momento, uno podría entender es que es un acto de amedrentamiento contra la autoridad política que representa efectivamente a la ministra Iskia Sitches. Es un acto de amedrentamiento en un momento en que se está intentando guiar la conversación en la zona por un rumbo diferente. Es lo que se propone efectivamente este gobierno al ir a la zona. Pero sabemos también que hay ciertos territorios en la región del Bío Bío, o en la región de la Araucanía, en los que ni la policía tiene facilidades para ingresar, ¿no? Por eso te preguntaba respecto al lugar donde se podían dirigir para ver qué luces da eso respecto al hecho. Seba, era el camino a Temo Cui Cui. Ah, perfecto. Perfecto. Ese es el lugar específico. Perfecto, ese punto es importante. La seguridad, Ivo, se ha visto, bueno, tú lo notabas, ¿no? Se va viendo en el momento en que se van confirmando también las reuniones, como ha pasado con administraciones anteriores. ¿Se acuerdan ustedes cuando Michelle Bachelet viaja sorpresivamente a la región? Muy temprano por la mañana. Y incluso la prensa que la acompañábamos tuvimos y nos íbamos enterando casi que en el minuto a minuto por temas de seguridad precisamente. Así que Ivo se entiende además en esto de no tener toda la agenda prevista de la ministra salvo lo que se va a ir desarrollando. Ahí te vemos, Ivo. Sí, bueno, también por parte de seguridad, tú lo dices muy bien, no se sabe, no se conoce toda esta agenda, pero ya estando aquí también se ha hecho esta invitación. Se nos ha dicho los lugares más o menos donde van a estar, las reuniones que van a tener. Por supuesto van algunas de las actas privadas a las que nosotros no vamos a poder acceder. Pero está como sabíamos el lugar, la ubicación. Llegamos hasta cierto punto, como te digo, que es bueno reiterarlo porque todos sabíamos que es lo que iba a pasar en esta bencinera. Se nos dio aviso de que le iban a venir a buscar acá a la comitiva para poder llevarlas porque ellos tampoco sabían cómo llegar y tampoco es que pudiesen llegar e ingresar solos por el camino a Temocuicuy. Por eso íbamos también, y la comitiva de la ministra Sitches iba escoltada por gente que vivía ahí, con comuneros de ahí, específicamente también el padre de Camilo Catillanca. Entonces salimos todos juntos de ahí, se preguntó, se consultó amablemente por parte de los medios de comunicación si es que podíamos ir con ellos. Y nos dicen, sí, por supuesto, y nos sumamos a esta caravana e ingresamos a este camino a Temocuicuy. Y te puedo decir que igual avanzamos, de por avanzado unos dos, tres kilómetros al menos, bien, lentamente, pero bien. Y luego empezamos a escuchar estos balazos y finalmente hizo que todo esto se suspendiera y tuvimos que dar la vuelta, todo rápido. Y terminaron acá, en la comisaría que está acá a mis espaldas, que entraron raudamente y no han salido. Cuando se abre la puerta podemos ver solamente que están como reunidos en un patio abierto que hay. Vimos un grupo grande de personas y comenzó a llegar también gente del equipo, de la ministra Izquierda Sitches, pero completo de hermetismo, básicamente. Aquí está cerrado esto, vamos a ver si es que dicen algo. Cuando salgan de acá tenemos algunas declaraciones de la ministra acerca de esto que sucedió. Porque, por supuesto, cambia los planes, habrá que ver si es que se realizan ciertas reuniones que estaban agendadas, si continúa la agenda de la tarde, si es que se refuerza la seguridad. Habrá que ver qué pasa también con el resto de los ministros y las actividades propias que tiene cada uno. Ahí vemos que sale parte del equipo de gabinete de la ministra del Interior Izquierda Sitches. Ahí va su jefe de gabinete. Lo pueden ver con el chaleco y pañuelo al cuello, que lo ha seguido para todas partes también. Ya han tenido la conversación con las personas que se han juntado de comunidades y también está a cargo de todo lo que es la actividad de la ministra del Interior. Generalmente los jefes de gabinete no conversan en vivo, en on, en off. Sí podemos obtener ciertas declaraciones. Vamos a ver si más rato podemos conversar con él para que nos dé más detalles acerca de lo que está pasando en estos momentos al interior de esta comisaría. Algo sorpresivo, pero hay que decirlo, yo creo que igual estaba dentro de los planes que pudiese suceder algo así, teniendo en cuenta la situación de la zona. Ellos no han sido ingenuos, saben que esto no es fácil, saben que nos va a hacer llegar y poder sentar a todos los actores en la mesa. Hay quienes no quieren sentarse en esta mesa para conversar y que no creen que este diálogo abierto que propone finalmente el nuevo gobierno sea capaz de contribuir finalmente a lograr la paz social, que es lo que todos quieren. Hay otros que lo quieren en otras formas y bueno, lo pudimos ver hoy día mismo no pudiendo llegar finalmente a esta actividad de la ministra y casiches. Bien, Ivo Goich, nos quedamos bien atentos. Tú nos avisas en cualquier minuto porque vamos a seguir hablando con algunas autoridades de la zona precisamente si tienen antecedentes de algo o también las expectativas que hay respecto a la visita de la ministra y casiches, ahora un poco alterada por este hecho. ¿Nos quedamos atentos, Ivo? Así es. Sí, nos quedamos acá afuera de la comisaría porque cosa conectamos. Bien, bien. Bien, 10 con 40. Para quienes se están sumando a nuestra sintonía, se ha registrado un hecho grave ahí en la región de la Araucanía. La ministra Iskia Sitches se encontraba en Ercilla, se dirigía a una reunión acompañada del padre de Camilo Catrillanca. Balazos al aire en ese momento, cuando ya estaban tomando camino a esta reunión, terminaron por tomar la decisión de devolver a la comitiva completa de la ministra, su equipo y los medios que acompañaban también a esta reunión planificada para el día de hoy.